Residentes y transeúntes denunciaron este miércoles el peligro que representan varios hoyos que se encuentran en la entrada del sector Espínola de este municipio de San Francisco de Macorís. Hacen un llamado a las autoridades competentes para que resuelvan la problemática. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.